Hoy vamos a hablar sobre el mejor temporizador de acuario que existe, a mi punto de vista. Mi nombre es Jaime y estáis en el canal de GuardaForestal, vamos con el vídeo. Pues sí, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre un temporizador que sinceramente nunca se me había ocurrido hacer vídeo, pero que a mi punto de vista es el mejor temporizador que existe para nuestros acuarios. Como veis, voy a dar publicidad, aunque no me paguen ahí podéis estar viendo la marca, podéis estar viendo más o menos todo. Y nada, vamos a explicar simplemente cómo funciona, las ventajas que tiene este temporizador respecto a los otros, que son más así un poquito antiguos, y os voy a explicar más o menos por qué debemos tener este y no el otro. Básicamente este lo puedes programar por días, por ejemplo, si quieres que salte solo el lunes, pero el resto de días de la semana no, solo el martes, el resto de días no, solo el miércoles, o si quieres que salte el lunes, el jueves y el viernes, cualquier día alternativo, un día muy random, por ejemplo, podemos ponerlo para que salte en este temporizador, mientras que los otros, pues no, si por ejemplo queremos que el fin de semana esté apagado o que el fin de semana justo se encienda la luz de nuestro acuario, con esto lo podríamos programar. También tiene muchísimas ventajas, podemos ponerlo ahí, bueno, a ver si quiere enfocar, además le está dando el sol, vamos a ponerlo más al centro. Nada, estos ya son como los manuales, esa es bastante una de las ventajas más respecto a los manuales, a los manuales me refiero a los otros que son más antiguos, voy a traer uno para que veáis la diferencia. Bueno, aquí ya tenemos el otro manual, como veis este simplemente puedes ponerlo que salte de hora, de una hora a otra, este ronda a lo mejor los 2€ y este suele rondar los 6 o 7€, pero realmente merece la pena el gasto en el otro. Y nada, una de las principales ventajas también, es que como dije, este tenemos una pequeña batería dentro, eso que significa que en caso de que salte la luz, esto no se va a apagar, dura una semana o así más o menos, luego la pila que lleva es recargable, una vez la enchufemos se vuelve a cargar y por ejemplo en esa semana, si se va la luz o queremos cortar la luz 3 días, luego cuando lo volvamos a poner, va a seguir estando programado, ¿vale? Eso es una de las principales ventajas, mientras que este si se va la luz, pues se queda la hora ahí pillada y todo, luego tendremos que estar con la ruedecita poniendo la hora que es, que tampoco cuesta mucho, pero bueno, ya hay que estar haciéndolo. Luego tiene el botón de programado o manual, aquí igual, tenemos on, auto y off, random, no me acuerdo muy bien que era, para resetear, para los minutos, la hora, también podemos poner minutos muy exactos para el día de la semana, como veis, yo lo estoy grabando, es que no se llega a ver, como veis yo lo estoy grabando un domingo, y ahí pondrá, lo pone en inglés, Sunday, por ejemplo aquí para cambiar la hora, clock, así que como ya dije, pues no se ve mucho, ahora está en manual, ahora está en automático, y aquí ahí tiene un botoncito rojo que no me acuerdo muy bien que era, pero bueno, sinceramente os recomiendo un montón este temporizador, para que en caso de que se os vaya la luz, para que en caso de que queráis poner solo un día en concreto, o varios días en concreto, pero el resto no, y sobre todo, yo tenía el acuario de la habitación de 60 litros, no sé si os acordáis, y puse este, y este como veis, vamos a ponerlo aquí al lado del micro, lo escucháis, ¿no? Hacía un ruido así como muy constante, ahí se está poniendo a escuchar al lado del micrófono, hacía como un ruido de estos muy pero que muy constante, y durmiendo con todo en silencio, las 4 de la mañana era como que el, ese, ese ruido tan molesto, se llegaba a escuchar con este temporizador, mientras que con este, Arcel Digital, nada de nada de eso, así que nada, espero que no se me escape nada, ¿dónde comprarlo? En cualquier oriental, os he llegado a ver en cualquier tienda china, que por aquí es por España, en México no sabría deciros, muchas veces lo hay por Ebay, por muchas otras plataformas digitales que venden cosas tipo VanGooze y tal, y podemos estar viendo cómo funciona todo, batería 1,2, un minuto, solo para interiores, tiempo de conmutación un minuto, no operar tapado, y bueno, aquí todo explica bastante bien, y la marca MasterClear, curaría, o bueno, MasterClear no, perdón, Silvercrest, ya lo dije antes, así que nada, espero que si este vídeo, no conocéis este tipo de temporizador, y seguíais con esto, espero que si, perdón, que si os ha servido de ayuda, lo apoyéis con un like, porque sinceramente, a mí me viene muy bien, vaya, vaya golpes ha caído, eso sí, son también muy resistentes, se me ha caído varias veces ya, y al suelo, y no se rompe ni nada, así que nada, bueno, aquí nos quedamos, estos dos temporizadores y yo, espero que os haya gustado, ya sabéis, dar manita arriba, si es así, si os ha servido de ayuda, y también podéis comentarme abajo, si ya lo conocíais, si no lo conocíais, o si lo tenéis, o no lo tenéis, simplemente, a lo mejor, vaya, a lo mejor, si lo conocíais, pero nunca habíais pensado en poner uno en vuestro acuario, pues sinceramente, os lo recomiendo muchísimo, ya que va a ser muy, porque muy exacto, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos, en un siguiente vídeo, un saludo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!